mismo fanpage, más tarde el programa pues ya grabado en las diversas redes sociales y de audio y video y bueno pues vamos a estar comentando en la siguiente hora la información de coyuntura de momento la Reserva Federal sube su tasa de referencia 75 puntos base y vamos a comentar alrededor de esto era creo yo algo esperado dentro de ciertos límites ya que si se tenía como discutido el planteamiento que no necesariamente fuera a ser a esa dimensión pero bueno el punto es que ocurre y vamos a ver las vicisitudes alrededor de esto tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa de Jerome Powell el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y sus argumentos alrededor de la decisión así como en su caso los argumentos hacia adelante en las perspectivas y que eso bueno pues es una parte importante ya que el movimiento de la tasa bueno pues si tiene relevancia pero si ya tenía medio descuento ahí entre los mercados pues no necesariamente es una relevancia total vamos a decirlo no pero si en su caso las expectativas de lo que pueda venir se alteran con respecto a la presunta relativa armonización que está ocurriendo en los mercados pues obviamente tienes un contexto mucho más complicado en fin vamos a comentar esto y mucho más durante la siguiente hora también hay alguna información del INCO bastante interesante en función a lo que es la recuperación económica en México y bueno pues vamos a también comentar alrededor de eso este que dice la Reserva Federal en su boletín de prensa básicamente señala que como llegando a un pico máximo pero este pues básicamente básicamente se mantiene con una estabilidad por ejemplo temas como ganancias de trabajo o nuevos trabajos están robustos en la economía la tasa de desempleo se mantiene baja en ritmos históricamente bajos de hecho la inflación se mantiene elevada reflejando todavía los imbalances de la oferta y la demanda relativos al origen de la pandemia a los precios más altos energéticos y a las presiones por mucho del exterior así lo cita la Reserva Federal luego el tema de la invasión de Rusia a Ucrania causa sumamente muchos problemas humanos obviamente pero también económicos y los eventos contextuales generan presiones en la inflación afectando a la posibilidad de la actividad económica global además las cuarentenas en China pues pueden traer todavía otros problemas a las cadenas de suministros hacia adelante por lo tanto pues obviamente el comité tiene que estar atento a estos aspectos el objetivo del comité lo reiteran y en la conferencia de prensa lo reiteró como cinco veces es 2% de inflación en el largo plazo que ya habíamos comentado aquí en el programa la implicación de ese cambio hace dos años para atrás el texto decía siempre nuestro objetivo de inflación es 2% punto pero al entrar al proceso de la pandemia y las disrupciones posteriores en 2021 empezaron a plantear mucho el argumento de que en promedio queda un 2% en promedio y ahora ya lo hablan 2% en el largo plazo conforme a las expectativas que es un tema muy técnico pero que en la esencia tiene como objetivo plantear realmente no un acontecimiento sobre un movimiento de precios hoy y punto sino que en el largo plazo se establezca esa meta lo cual aparenta ser consistente con las ideas económicas alrededor de la política monetaria la literatura económica que viene más reciente en función a que la inflación técnicamente es una movilidad de precios constante en cierto periodo en cierta región entonces si un solo día suben los precios y nunca más vuelven a subir pues no es inflación en la perspectiva más teórica y purista del significado de inflación es un aumento de un precio de una cosa y ya no volvió a subir en el caso de que son continuos o que esa cosa provoca movimientos de precios de otras cosas pues entonces ahí tienes un problema inflacionario como el acontecido en enero de 2017 cuando se libera los precios de los combustibles en una fecha equivocada a mi punto de vista y pensó el gobierno y dijo públicamente en aquel entonces que no pasaría gran cosa porque pues nomás era un solo aumento y pues no los aumentos continuaban no solo en gasolina sino en todos los productos de la economía y se inflacionó la economía a principios de 2017 de manera recurrente varios meses bueno el tema aquí que la Reserva Federal ha planteado con señalar que la meta es 2% en el largo plazo pues es precisamente tratar de contextualizar ese argumento técnico pero también es criticable porque en un momento dado la pasividad con la que trataron el manejo inflacionario desde que empieza a despuntar en abril de 2021 y diciendo no pues es transitoria no va a pasar nada pues de alguna manera te lo permite precisamente un argumento legal tan laxo es decir no pues si sube un año no pasa nada y después que baje no puede ser así porque las afectaciones que genera la inflación en la población son muy grandes y sobre todo en la población de mayor vulnerabilidad financiera bueno más allá del tema reitera nuestra meta es 2% en el largo plazo y para apoyar estas metas el comité toma la determinación de aumentar la tasa a un rango de 1.5 hasta 1.75 por ciento anticipando los incrementos que la tasa requiera cuando sea apropiado en esa lógica lo que estamos hablando es que subieron en 75 puntos base no pasaba un aumento de este tamaño desde 1994 que también no había habido una inflación de este tamaño desde hace 40 años y este y 1994 está 28 entonces aquí la cuestión es que estamos ante hitos completamente pues retos enormes nuevos y lo demuestran este tipo de planteamientos extremos ahora desde el jueves que se publica la inflación y que destaca que no cede y al contrario persiste alta 8.6% anualizado desde ese momento empieza un proceso especulativo en los mercados bursátiles del planeta tierra en particular de Estados Unidos se caen las bolsas hasta el día de hoy y por ejemplo el dólar se fortalece y en consecuencia se deprecia el peso y esa depreciación la vemos de estar en mundos de abajo de 20 pesos por dólar ahorita tener fix de 20.66 por ejemplo ¿no? ¿va a mantenerse? vamos a ver todo dependerá de varias circunstancias tanto de reacción a esta toma de decisión de la Fed que se anticipaba en cierto nivel 50 puntos base como mínimo y algunos este de los pronosticadores en el mercado planteaban el probable 75 la Fed toma una determinación de aumento en la tasa de continuar dejando de comprar bonos de la tesorería e hipotecas respaldadas y disminuir la hoja de balance conforme la planificación desde mayo ¿no? y en su caso este se continúa monitoreando dice la información económica el pronóstico preparar los ajustes que correspondan cuando haya emergentes riesgos que puedan impedir el objetivo de 2% de la meta y mantener el pleno empleo considerando información de la salud pública de los mercados laborales de las presiones inflacionarias de las expectativas inflacionarias de los desarrollos internacionales y financieros el voto fue no por unanimidad sino por mayoría el voto se decidió hacia 75 puntos base de elevación Jerome Powell John Williams Michelle Bowman Leil Brainard James Bullard Lisa Cook Patrick Harker Philip Jefferson Loretta Mester y Christopher Waller 10 votos en contra de esta posición y quien planteaba que nada más se subiera 50 puntos base fue Esther George un solo voto y Patrick Harker ah no bueno Harker si votó a favor y el voto como una persona alternativa en sustitución del titular pero bueno el punto en concreto es que fue por mayoría no se logró unanimidad sin embargo una mayoría abrumadora este 10 contra 1 y que posiciona un manotazo en la mesa ese es el entendimiento de los titulares que ahorita están corriendo en los diversos medios electrónicos ya no impresos necesariamente posición agresiva de parte de la Reserva Federal que además en la conferencia de prensa yo si notaba a un Jerome Powell un poco nervioso pero firme en los puntos concretos que contestaba o sea como que en la variación de los temas podría titubear pero en el punto concreto era firme y se han señalado algunos puntos interesantes por ejemplo o en resumen sobre todo en Twitter he encontrado algunos puntos interesantes dice no vamos a operar con modelos es una cuestión empírica lo que estamos enfrentando y es cierto o sea enfrentar una pandemia que no se había dado en la humanidad con las herramientas con las que tenemos para enfrentarla nunca había ocurrido había habido pandemias como la de la fiebre española en el 18 o otras en la historia que se puedan detectar ahí con con este los modelos de proyección o de o de retracción de información histórica pero teniendo estas herramientas pues nunca se había enfrentado y por lo tanto nunca se había tomado determinaciones para esos efectos dos ante una guerra simultáneamente una pandemia y tres ante una serie de consecuencias de la pandemia que no se previeron en ningún momento dado cuando se llamaron a las cuarentenas y si podemos criticar ya ven no debieron haber hecho las cuarentenas plenas de las maneras que lo hicieron bueno el problema es que el tomar las decisiones en el momento inminente de la pandemia y con tanta mortandad que generó al principio pues era lo único que teníamos disponible pero el medio del asunto es que es muy cierto es un momento empírico es un momento donde la teoría tiene que revisarse pero se tienen que tomar las decisiones sobre la marcha y conforme los enfrentamientos ocurren de nuevo volviendo por ejemplo a la guerra entre Rusia y Ucrania pues tú de repente puedes tener el mismo estadio de circunstancias que está ahorita y pues no pasa gran cosa digo ya conforme lo que ya provocó pero si de ahí de repente tú traes al involucramiento de otro país y otros países y si esto es una guerra mundial pues el asunto es una cuestión complicadísima si este advenimiento de cambio climático que sufrimos hoy aquí en Juárez y en varios lugares del país de repente se empieza a generar un trastorno ya continuo en donde en vez de tener temperaturas que las hemos vivido a 42 grados como hoy en día lo vivimos pero suban a 50 entonces si ya traes un problema de crisis climática enorme que tendrá otras consecuencias seguramente en materia económica y de precios en particular entonces ante ese contexto de cuestiones extraordinarias que han ocurrido que ocurriendo y estando vigentes no sabemos cómo van a desenvolverse o cosas extraordinarias que no tengamos ni idea cómo puedan ocurrir pues obviamente la posición es empírica es a ver cómo lo vamos resolviendo con las herramientas disponibles que la FED tiene muchas más dada la característica de la bancarización de la nación estadounidense voy a corte regreso y profundizo en el punto no se vaya sigan solo negocios regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las 4 con 15 minutos en chihuahua ya arrancamos con la tarjeta juntas podemos ahorrar un programa que permite a las mujeres chihuahuenses hacer rendir más el gasto familiar con ella podrán obtener descuentos en supermercados farmacias escuelas restaurantes y muchos servicios que mejoran la calidad de vida de los suyos quieres la tuya entra a juntaspodemosahorrar.com regístrate y acude a un punto de entrega a recoger tu tarjeta juntas y podemos y juntas podemos ahorrar chihuahua gobierno del estado en la cámara de diputados trabajamos por la niñez y juventud de méxico aprobamos como delito de corrupción obligar procurar o facilitar el consumo de tabaco a menores con esta reforma damos un paso histórico para prevenir adicciones y cuidar a quienes son el futuro de nuestro país cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad en la cámara de diputados aprobamos que el litio se garantice como patrimonio de méxico con la reforma a la ley minera su explotación y aprovechamiento se reservan para beneficio exclusivo de la nación se protegerán el medio ambiente la salud de las y los mexicanos así como los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en la cámara de diputados construimos acuerdos para que méxico sea un país más justo y equitativo cámara de diputados legislatura de la paridad la inclusión y la diversidad la cofe se trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión nosotras vendemos en línea con esta plataforma que es muy fácil de usar hemos ganado muchos clientes para mi empresa prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos con competencia tú eliges un méxico mejor es competencia de todos comisión federal de competencia económica visita cofese.mx uy a ese coche se lo llevó el agua en temporada de lluvias hay que tomar precauciones nunca cruzar la corriente en una inundación tan solo 50 centímetros de agua puede llevarse un coche consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional ten una mochila de emergencia agua potable protege tus documentos y hazle caso a las alertas de protección civil esta temporada de lluvias y ciclones juntos nos protegemos mejor la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad Gobierno de México Continuamos en Solo Negocios Radio Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y continuamos platicando de esta alza de 75 puntos base de la Reserva Federal a la tasa de interés en los Estados Unidos ahora ¿cuál es el tema y el problema? bueno pues un alza tan fuerte encarece el crédito tanto al consumo como a la inversión y la presunción es que pueda traer consigo un enfriamiento en la economía bueno hay quien habla que dice es un parón completo y el tema de Powell en la conferencia de prensa es bueno ciertamente el alza es mucho más acelerada de lo que se tenía pensado de origen y de hecho le criticaron que tres semanas antes tuviera otro tipo de argumentos en sus conferencias públicas pero señala la información que recibimos nos da pauta para entender que esto sigue persistiendo muy alto y que no estamos teniendo el efecto correspondiente sin embargo hacia largo plazo y muestran sus gráficas de puntos donde los puntos son los miembros de la Reserva Federal en cuanto a sus proyecciones plantea seguimos tras del mismo ritmo que es armonizado con las expectativas del mercado de que la tasa termine entre 3 y hasta 4% que ya es muy arriba pero que el punto en concreto es que es armonizado esa perspectiva para el próximo año y de ser así lo que dice no estamos cambiando esa meta sino simplemente el ritmo de aceleración con la que empezamos a subir la tasa como lo que estamos haciendo ahora y que probablemente se dé una reacción positiva en el mercado en materia de precios hacia adelante lo que va a pasar en la siguiente reunión es que suban la tasa mucho más bajo o no la suban en una de esas ese sería como su ideal y el punto es este una tasa de 1 punto el rango más alto 1 punto 75% es cara respecto cero sí pero respecto por ejemplo el 7% que traía en diciembre de 2007 de 2007 sí precisamente antes de la de la crisis financiera no es algo realmente relevante sigue siendo dinero muy barato y aquí la pregunta de impacto para el consumidor y para los créditos empresariales es que tan barato o tan caro es financiarse para consumir o para invertir y de nuevo una tasa 1.75 no significa propiamente eso si en efectos se llega al límite aceptable por el mercado que le habla que de alguna manera con cierto alcance se busca una tasa neutral en donde no provoque inflación o contenga la inflación pero tampoco conflictúe o enfría el mercado es un punto medio y que se estima por los pronósticos de mercado señalados hacia alrededor del 3% entonces si se supera podría traer problemas pero si no se supera y que estamos todavía lejos no debería traer problemas sin embargo se escucha por doquier y yo creo que mucho es un tema politizado digo en noviembre hay elecciones importantes en los Estados Unidos y no tiene que ver Powell de manera directa pero está Joe Biden con su congreso en vilo y luego el punto de Jerome Powell en función de no ser economista y fue asignado por Trump y luego por los demócratas entonces esos temas que politizan el contexto pero yo si veo una postura de interpretación de todo mundo analista en programas muy serios de economía decir viene una recesión y dándole respaldo a argumentos más especulativos que vienen hablando de una megacrisis desde hace dos años y que pues para bien o para mal sacando la cartera y sacrificando recursos públicos del futuro incluso con deuda pública enorme en los Estados Unidos pues han han evitado esa megacrisis entonces la pregunta aquí es ¿realmente va a provocar esa megacrisis o una recesión prolongada o una recesión corta? vamos a ver en función de los diferentes datos disponibles ¿qué pasó para llevar esta determinación? bueno la inflación reportada la semana pasada lo comentamos el viernes si no me equivoco fue de 1% en mayo cuando había sido de 0.3% en abril o sea subió mucho a mayo respecto a abril y el anualizado quedó en 8.6% el incremento se fundamentó esencialmente en el dato de energía de precios de energía o el índice de energía 3.9% con la gasolina particularmente subiendo 4.1% o sea uno de los elementos que más provocó incidencia en la inflación de Estados Unidos reportada para el mes de mayo es la gasolina el índice alimentario 1.2% y el índice de alimentos en el hogar 1.4% el subyacente o sea la parte que no contempla energéticos ni agropecuarios subió 0.6% igual que en abril o sea no hubo un aumento en la parte que presuntamente trata de manipular la reserva y en particular este tema nos podría llevar a pensar que si hay un cierto efecto que empieza a permear la alza de 50 puntos base de hace dos meses respecto a la movilidad de precios en el mes de mayo este en esa lógica pues de alguna manera pudiera pensarse que si empieza a haber una contención de la inflación en Estados Unidos aunque la parte no subyacente no se contenga porque la parte energética enfáticamente gasolina pero los demás energéticos están íntimamente legados a precios internacionales y entonces si hay una guerra y hay escasez de petróleo y hay escasez de gas obviamente suben sus precios en tanto esa guerra se subsane o algo pase en la estructura de distribución de productos energéticos que lo subsane por otro lado en materia alimenticia sucede que tanto Rusia como Ucrania son naciones que están muy ligadas a los procesos agropecuarios Ucrania con los procesos de producción de fertilizantes y Rusia con granos y algunos otros productos que al escasearlos en el mercado y en los mercados globales pues también elevan sus precios la parte no subyacente está más sesgada a lo que pase con la guerra que a lo que haga la nación en Estados Unidos y su gobierno o su reserva federal ¿no? pero la subyacente la parte donde teníamos muchos temores que el tema este que el tema de la movilidad de escasez semiconductores u otros insumos etcétera pudiera provocar en problemas de inflación subyacente como lo está haciendo en México empieza a ceder de hecho de marzo a abril bajó y de abril a mayo bajó o sea dos meses continuos a la baja no se ve nada mal oye la FED llegó tarde y se durmieron en sus laureles diciendo que era transitoral lo que sea empieza a tener sentido lo que ocurre en múltiples factores no solo es gracias a la FED es también porque se han ido compensando y mejorando ciertos flujos en esos cuellos de botella o sea no estamos igual que en abril de 2021 se dieron secuelas en otros subsectores y han ido corrigiéndose algunos de ellos y entonces en función a eso es como se concibe que esta inflación subyacente pueda tener ese destino un poco más adecuado hacia adelante cabe mencionar que esa esa inflación subyacente que si bien aquí es al producto al consumidor tiene implicación de que esas mercancías en ocasiones las importamos a México y si vienen bajando entonces México tiene buenas noticias porque también parte de nuestra inflación es importada ¿no? bueno vámonos a la inflación de productor que es otra parte de las preocupaciones que trae consigo la FED el índice de precios del productor sube .8% en mayo cuando en abril había subido .4% y en marzo 1.6 o sea marzo-abril baja y vuelve a subir ligeramente y por ligero pues así medio entre comillas porque si cuatro décimas es un trancaso este en mayo ¿no? pero la inflación anualizada es el problema 10.8% y recordemos un productor no va a traspasar el precio de manera directa a un consumidor porque hay competencia no solo en tu región o en tu país sino global y entonces no es fácil sin embargo cuando a todos de manera conjunta se les aumentan los costos pues si lo terminan pasando ¿no? bueno en esta lógica los productos de demanda final persisten picados al alza con una este ¿cómo se llaman estas? un un ángulo de crecimiento se me olvidó el concepto como de 25% donde los productos finales específicos de servicios suben en la misma dimensión y son los de bienes los que tienden sí a subir pero a un ángulo de 5% una pendiente es el nombre geométrico correcto una pendiente de 5% y entonces pensamos ha traspasado a servicios y trae problema ahí pero no en bienes lo cual conviene para el proceso de balanza comercial con México así que viendo el tema hacia adelante no significa algo grave pero presiona al momento y presiona inflación al consumidor y entonces la FED tiene que reaccionar y para muchos la reacción era 50 pero fue 75 y entonces toda esta turbulencia de los últimos 4 o 5 días hábiles para efectos de bolsas de valores pues trajeron la consecuencia de tener este tipo de cambio tan deprimido como lo podemos ver en cosa de 4 días ahora este se reportó si no me equivoco hoy este es crucial para México el índice de precios de importación y exportación de los Estados Unidos en el mes de mayo dice lo siguiente las importaciones crecen 0.6% en mayo después de subir 0.4% en abril o sea persiste una alza una presión en la importación de inflación de Estados Unidos los principales aportantes son productos combustibles pero se compensa con los productos no combustibles si las mercancías sí la parte de objeto importable no combustibles no energéticos y el precio de exportaciones subió 2.8% en mayo después de 0.8% en abril y este es un dato malo las exportaciones suben más fuerte en mayo bastante más fuerte que en abril y las exportaciones una parte importante se vienen a México pero si recordemos que la balanza comercial ya sea importaciones o exportaciones incluye productos de consumo final o sea el celular por ejemplo y productos intermedios o sea las piezas con las que manufacturamos cosas el que las importaciones ligeramente bajen dos décimas me hace pensar este no perdón ligeramente suben dos décimas me hace pensar que sigue presionado el mundo pero ya no a niveles tan fuertes marzo tuvo una inflación de 3% en importaciones febrero 1.8 enero 2% el tema es que en el anualizado si va cediendo y el pico fue en marzo con 13.1 anualizado baja a 12.5 en el mes de febrero de abril y baja a 11.7 en mayo el tema con exportaciones es que persisten altas pero pudiera ser hacia adelante que se conciba un escenario de empezar a minorar gracias a que las importaciones bajen porque los procesos productivos recordemos por ejemplo en maquila se traen un pedacito de la pieza que se produce aquí se la llevan a otro lado en Estados Unidos se la llevan a otro lado en Canadá se la llevan a otro lado en México en China etcétera etcétera y entonces esas idas y vueltas van generando valoración agregada y por supuesto inflación sube de 18.8 perdón baja de marzo a abril a 18.3 la anualizada y 18.3 sube a 18.9 en mayo sube seis décimas si es algo importante pero no es propiamente la tendencia que traía meses atrás cuando en enero traía 2.8 en un solo mes 3.2 en febrero 4.2 en marzo y ahora otra vez 2.8 a mi va a parecer poco a poco va a ir cediendo hacia adelante pero veremos sin embargo con toda esta información la fe toma su determinación voy a hacer corte porque ya me pasé regreso en segundos y continuamos con el punto no se vaya siga el solo negocio regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las 4 con 32 minutos escuchas XEP 1300 AM radio mexicana nuestras noticias 40 mil watts de potencia radio mexicana nuestras noticias una estación de radiorama radio mexicana nuestras noticias 1300 AM ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de y te invita a que sigan las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Danzagorta y un gran equipo en el 2022 los indios de Juárez están en la radio oficial radio mexicana nuestras noticias 1300 AM y va por Juárez las mexicanas y mexicanos volvimos a hacer historia una vez más fueron millones quienes salieron a votar por un cambio honesto profundo y verdadero el camino de la transformación llegó a más estados y nuestro movimiento crece con fuerza en todo el país esta es una celebración de todas y de todos gracias a tu confianza ganó la esperanza amor con amor se paga no les vamos a fallar morena la esperanza de México noticias entretenimiento entretenimiento deportes salud cine espectáculos análisis político y deportivo todo en una sola estación todo en una sola estación contenidos para todos los gustos radio mexicana nuestras noticias 1300 AM radio hablada número uno en la frontera continuamos en solo negocios radio junto a nosotros aquí en solo negocios radio y seguimos con los pronósticos de la fed la fed señala que su tendencia central de expectativa de crecimiento de la economía de Estados Unidos hoy es de 1.8 no es cierto 1.5 a 1.9 por ciento en el año 2022 en el 2023 1.3 a 2 por ciento y en el 2024 1.5 a 2 por ciento esto es pues bien estable con respecto a la historia de Estados Unidos que crece más o menos a un ritmo de 2 por ciento en los en los últimos dos décadas no sé más o menos digo si ha habido años de crecimientos muy fuertes pero ciertamente respecto a la proyección que se hizo en marzo pues baja baja prácticamente 100 puntos base o sea si hay un detrimento en la economía notado ahora en recesión pues no está positivo el indicador ¿no? tasa de desempleo 3.6 para este año a 3.8 e irá subiendo a 4.1 y esto es bien importante porque dice Powell nosotros queremos llevar la tasa de interés a un nivel en el que el desempleo se quede en 4.1 y le preguntan abiertamente ah o sea que de 3.6 a 4.1 esos cinco décimas 50 puntos base significa dejar sin empleo a cierta gente eso es cómodo y entonces pues obviamente es una pregunta bien complicada porque una cosa es manejar números y otra cosa es hablar de la vida de seres humanos que se van a quedar sin empleo ¿verdad? pero dice claramente un punto porque la tasa de desempleo no es un número bruto total que calcule ah pues hay 100 millones de personas con disponibilidad para trabajar 2 millones no tienen trabajo pues es 2% de desempleo no es así el cálculo ¿no? tiene muchos elementos que contemplar para concebir que una persona está desempleada o no y en esa tesitura dice Powell mira el asunto es que eso se tiene que ver acompañado de la respuesta se tiene que venir acompañada del contexto de datos hoy en día en Estados Unidos hay el doble de puestos disponibles vacantes gente empresas pidiendo trabajadores el doble del número de gente buscando trabajo entonces técnicamente el dato complicado de comprender de con su construcción ese aumento de 50 puntos base de tasa de desempleo no significa propiamente un escenario de pérdida de empleo de manera absoluta de seres buenos individuales aunque si va a ocurrir a la dimensión proporcional de lo que significa esos 50 puntos base así ah pues 3 millones de personas o X no, no significa eso porque oportunidades de desempleo hay y que si no se decide no tomar pues es determinación propia de quien corresponda entonces el tema es ese y recordando clases de economía una tasa de 5% es una tasa aceptable de empleo pleno porque además hay desempleo cíclico por ejemplo una persona que trabaja en una tienda de conveniencia está estudiando una carrera profesional y de repente renuncia para irse a buscar un empleo en su profesión bueno pues ese tiempo que está sin trabajo es un desempleo circunstancial a la transición a un trabajo profesional no es una condición de mercado per se o cíclico sabemos que en la época decembrina o noviembre desde el Black Friday hay mucho trabajo extra en comercios porque hay mucha demanda de servicio comercial y entonces hay un ciclo obvio en las cosechas hay ciclos específicos para las cosechas en fin eso también demarca pautas de desempleo que no significa per se un problema de mercado sino de las estructuras cíclicas de cada mercado bueno en materia de inflación esperan que este año se cierre en 5 a 5.3% degradándose desde el 4.1 4.7 que tenían proyectado en mayo o sea también nueve décimas o desde 6 a nueve décimas se degrada el escenario inflacionario esperado de consumo personal para el 2023 2.4 a 3 y para el 2024 2.0 a 2.5 que quiere decir la convergencia inflacionaria que significa lograr la meta inflacionaria la logran en 2024 igualito que México en expectativas y es como se tiene concebido mover estas tasas para esos efectos y la tasa de interés se espera que este año termine entre 3.1 y 3.6 según el promedio de las perspectivas que cada quien aporta este pues en la FED en el Comité de Mercado Abierto 3.1 a 3.6 cuando se pensaba en marzo de 1.6 a 2.4 o sea la degradación es de 150 puntos base y esto es que nos hubieran 75 quiere decir que nos faltan 75 va a ser de golpe la siguiente sesión no creo dependiendo como se mueva la inflación y dejó abierto el comentario de que si las cosas siguen siendo así de alocadas obviamente van a tener que reaccionar pero en principio planta una meta relativamente igual a la que tenía el mercado para el cierre del año por lo tanto no tendría por qué haber sobre reacción en las bolsas y todas estas cosas pero pues no ayuda mucho todos los agoreros del desastre y luego 2023 3.6 a 4.1 sí llegando al 4% probablemente para luego en 2024 conforme la convergencia inflacionaria se logre empezar a bajar la tasa para mantenerla en 2.9 a 3.6 en el largo plazo la tasa deberá quedar o sea más allá de 2025 entre 2.3 y 2.5% ¿qué significa eso? dinero barato es una tasa de interés de 2.5% digo es más cara que cero como la teníamos hace seis meses pero o sea no es el 7 de nuevo que tenemos en diciembre de 2007 no hay habría que verlo con un financiero para ver la movilidad de impacto sobre tasas de interés en tarjetas de crédito y en créditos de empresas pero yo no siento que sea de un impacto tan grande una tasa de este tamaño son 250 puntos base respecto a la base cero que tenía hace seis meses sí pero no son 4 5 7% veremos como reacciona el mercado a su argumento y en su caso como lo llega a sancionar el planteamiento dentro de otros puntos que señaló este ay no ya se los tengo aquí el documento de la de la Reserva Federal válgame se me borraron o qué bueno es que hay uno donde ellos dicen este ciertas acciones específicas las notas de implementación y entonces efectivo para el día de mañana tienen que realizar todas las operaciones necesarias para que se llegue esa elevación de 75 puntos base conducir las recompras según los acuerdos de una tasa de 1.75% con una operación agregada a límites de 500 mil millones de dólares y los límites pueden temporalmente incrementarse a discreción del director de la FED conducir las recompras correspondientes a una tasa de 1.55 a un límite de 160 mil millones de dólares estas este las liquidaciones de los bonos de la tesorería como se tenía planeado para un límite de 30 mil millones de dólares por mes o sea le van a dejar de dar esa liquidez a la economía se le van a quitar la impresión de billetes van a quitar billetes de la calle y con eso bueno pues ya son las órdenes correspondientes que empezaremos a ver su potencial efecto hacia adelante bueno ¿qué ocurrirá con esto? en mi perspectiva lo que viene es un alcance de 100 carecimiento del crédito pero no necesariamente un enfriamiento pleno de la economía ¿por qué? porque la tasa seguirá siendo barata relativamente si llega hasta 4% hacia 2023 y luego retraerse una vez que logre convergencia porque se están haciendo los esfuerzos empresariales aislados eso sí para por ejemplo competirle a Taiwán en semiconductores durará dos años en lograrse bueno pero se están haciendo ya tarde pero se están haciendo se está trabajando en la retracción de inversiones desde Asia que poco a poco también en los siguientes dos años se logrará un buenito provocará ya no una dependencia de un país que trae una política de COVID cero y que provoca cuarentenas plenas y por lo tanto escasez con cuellos de botella de sus productos afectaciones a la cadera de suministro básicamente y entonces la oportunidad para nosotros primer tema oportunidad de retraer más inversiones aquí y yo no creo que lleguen nuevas maquilas como las conocemos los edificios con una nueva marca así tipo Foxconn o Electrolux gigantescas o Aptiv o Lir no yo creo que van a llegar reinversiones a esas operaciones quizá empresas nuevas lleguen hacia el sur hay un esfuerzo del gobierno federal para dar infraestructura al Istmo de Tehuantepec y apuntalar la inversión en aquella región ojalá que se logre porque empezará también en el tiempo y por tiempo prefiero años a empezar a compensarse las desventajas de infraestructura con las que cuenta el sur mexicano y bueno pues ojalá que también baje la pobreza ¿no? pero de que viene retracción de inversiones que puedan en el tiempo provocar en estos siguientes dos años hacia 2024 un soporte a los mecanismos al ciclo inflacionario o sea hacia abajo es viable ¿no? y luego obviamente esta alza de tasa que pudiera tener efectos en cierta medida con la compensación de la aligeración anualizada de la inflación de importaciones y se traduzca en ello en las exportaciones de Estados Unidos a México por ejemplo con una ligera baja hacia adelante pueda darnos pauta para que entonces la parte que no tenemos control de la inflación en México se da algo y con las potenciales alzas que va a subir el Banco de México el próximo jueves es su decisión de política monetaria y ahorita que regresemos del corte voy a hablar de ello pues obviamente también que haga lo propio con la parte interna mexicana tengo que hacer corte vamos al último segmento no se vaya sigan solo negocios regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las 4 con 45 minutos mamá mamá ya llegó papá hijo feliz cumpleaños mira te traigo un regalo en serio quiero verlo un perrito gracias papá ellos traen amor a nuestros hogares dales amor tú también el maltrato animal es un delito que puede llevarte a la cárcel gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república hoy chihuahua es aún más grande un estado que inspira por sus bellezas naturales donde la mezcla de paisajes texturas y sabores brindan una experiencia inolvidable tierra de dunas cascadas y barrancas de cobre hogar de culturas milenarias donde el pasado y el futuro convergen ven y vive una aventura aún más grande de lo que te imaginas y así juntos hacemos al estado grande aún más grande juntos si podemos gobierno de chihuahua les habla berenice aguilar comunicóloga locutora conductora y productora en lo personal me gusta conectar con las historias y experiencias de vida porque cada una me brinda la oportunidad de transformarlas en charlas valiosas con especialistas así todos ponemos un granito de arena para que las personas puedan vencer los retos de la vida diaria por eso te invitamos a escucharnos en conecta tu vida de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera en Criticom de México estamos solicitando operadores de producción en producto médico para primero y segundo turno ofrecemos salario libre por semana de 1745 pesos más vales de despensa por 135 y ahorro desde la primera semana de 372 además 24 días de aguinaldo crecimiento salarial y laboral becas de estudio, gimnasio, cafetería, transporte, eventos deportivos y nutrióloga te esperamos de lunes a miércoles de 6 a 10 de la mañana en Valle del Cedro 1551 Parque Industrial Intermex atrás de Esmar y Walmart Las Torres búsquenos en Facebook como Contratación Criticom te esperamos en el béisbol los indios de Juárez están en Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM hola aficionados de los indios de Ciudad Juárez les habla Oscar Dragonés Jardinero para invitarles a que sigan la crónica de todos los juegos de la tribu esta temporada a través de Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM y va por Juárez sigue todos los juegos de los indios de Juárez en la temporada 2022 en Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 AM continuamos en Solo Negocios Radio y bueno, entonces, ¿qué pasa con esa tasa alzada en Estados Unidos? pues el próximo jueves lo más probable es que México tenga que subir su tasa mínimo de 75 puntos base nunca he hecho en la historia y en una de esas tasas en 100 y aquí vamos por qué primero, en la última sesión de hace, ¿qué? dos meses fue en mayo creo que la Junta fue por mayoría la decisión de subir 50 puntos base donde cuatro de los cinco subgobernadores plantearon el aumento de 50 puntos base y una, Irene Espinosa, planteó 75 con el argumento de ser mucho más agresivo como se está usando la palabra ahorita con la FED de entonces a la fecha Jonathan Heath, que es muy público también Gerardo Escribier son muy públicos en sus argumentos en Twitter plantea la posibilidad y en conferencias públicas de que se discuta el tema de 75 puntos base para empezar, cuando salió el anuncio de la ocasión pasada y se detectó en el boletín que Irene Espinosa votó por 75 el argumento principal vamos a decir era que nunca se había dado ese aumento de 75 puntos base y de ahí se empezó a discutir cuáles serían las ventajas y desventajas la economía de Estados Unidos está mucho más bancarizada que la de México en Estados Unidos es un aumento de tasa de interés tiene un impacto directo en tu tarjeta de crédito y todo el mundo tiene tarjeta de crédito en México también tiene aumento en nuestra tarjeta de crédito pero no todo el mundo tiene tarjeta de crédito no todo el mundo usa sus cuentas bancarias para ahorro o para movilización y de decisión de inversión en fondos de inversiones y cosas de ese tipo una gran cantidad de empleados llega el día de pago llegan al cajero sacan el dinero completo y dejan la cuenta vacía entonces no estamos en una cultura tan bancarizada por lo tanto es menor el impacto de las tasas en México pero si tiene impacto en el mercado de bonos porque encarece las tasas de interés al que una empresa enfrentaría un financiamiento para por ejemplo construir una nueva bodega una nueva edificio o lo que sea comprar maquinaria lo que guste entonces en esa lógica ese es el inhibidor si hubiera una cierta posición de ese tipo eso podría provocar ahora no todas las empresas emiten deuda para invertir también se gasta en gasto corriente salarios los pagos de proveedores lo que guste entonces el inhibidor podría provocar que se tomen determinaciones de ofrecer menos producto precisamente por el caro del costo del dinero entonces ese es el alcance que tiene la tasa de interés mexicana y leyendo ese planteamiento pues tanto Heath como Spinoza pudiera ser muy probable que planteen una tasa de 75 ahora los otros tres solo Gerardo Esquivel ha sido el que ha sido más pues voy a decir lento en asimilar o estar de acuerdo en la posición de subir tasas de manera agresiva porque bueno pues ha sido su decisión y sus argumentos tiene de que era transicional la presión inflacionaria lo que ustedes gusten y bueno pues ya se les ha demostrado que no es así y este y en fin pero el punto en concreto es que pues de alguna manera el tema podría traer consigo este una discusión muy poco recurrida por los siguientes puntos que voy a señalar la otra miembro del 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 gobierno del Banco de México subgobernadora es Galia Borja que ella también hace como año un año también no votaba por las alzas pero luego ya se alió con las con la perspectiva de alzas y eso ha traído consigo la posición clara de que al menos y bueno Victoria Rodríguez toma la gobernatura en enero de este año y entró subiendo las tasas entonces no se ve lejos la posibilidad del aumento sea así de 75 pero tampoco de 100 y ahí le va el porqué en la parametrización primero número uno el el la tasa mexicana contra la tasa americana la tasa mexicana actualmente está en 7% la tasa americana la dejaron en uno en el rango más alto 1.75% estamos a 6 punto no es cierto a 5.25% de diferencia esos 525 puntos base es la prima de riesgo que pagamos los mexicanos por ser atractivos a que inviertan del extranjero en dólares adentro de México ¿quién? mercados de portafolio ¿cómo? por ejemplo bonos que emite una empresa en particular en la bolsa o los bonos o CETES del gobierno federal y entonces eso da una cantidad de dólares que entran a México bueno ¿qué pasa si se comprime el diferencial? salen dólares porque somos menos atractivos que por ejemplo invertir en Estados Unidos en esa tesitura entonces estamos ante el riesgo de que si la tasa no se mueve en los 75 puntos base como mínimo automáticamente vamos a tener un indicador de depreciación y por ende inflacionario porque más dólares más caros los dólares cuestan más caras las cosas que importamos aunque se estén deflacionando que todavía no se empiezan a deflacionar realmente subió 2.8 en mayo ¿sí me explico? o sea no puede el Banco de México darse el lujo de no subir en 75 puntos base en la tasa el próximo jueves pero si puede subirla a 100 y ahí va a ser el quidiferenciador 75 a 100 ¿por qué a 100 convendría? bueno porque amplías ese diferencial mantienes el tipo de cambio estable y te vas a la buena de Dios básicamente de que la inflación de Estados Unidos empiece a ceder de que la inflación de importación de Estados Unidos continúe a la baja en el anualizado y se traduzca hacia el de exportaciones para que nuestras importaciones continúen disminuyendo ahí es donde tendría un sentido lógico dos aumentar la tasa también tiene los efectos negativos de que la gente decida consumir menos con su crédito pero como somos menos bancarizados tienen menos efecto negativo en principio y tres las preocupaciones de lo que mismo Powell citó se traducen en México no sabemos qué viene ni cómo y las determinaciones más allá de un modelo teórico se tienen que enfrentar conforme la información ocurra de aquí al próximo jueves tienen una semana de información extra que lo que tuvo la Fed para tomar su decisión que traerá consigo inflación primer quincena de junio que traerá consigo el dato este para el 23 no para el 23 no se publica pero bueno el tercer dato de PIB de Estados Unidos del primer trimestre se estará acercando traerá consigo bueno ahorita ya publicaron precios índice de precios en Estados Unidos de importaciones exportaciones y la significancia que pudo tener en mayo las importaciones más caras de Estados Unidos y que potencialmente puedan venir a la baja hacia adelante pues será un elemento de información y obviamente el mero hecho de las consecuencias que estos movimientos de la Fed pudieran traer con la decisión tomada tomada el día de hoy voy a checar rápidamente el tipo de cambio en el Forex es MXNUSD para decirle la reacción al momento de los mercados en función de esta reacción 20-27 si estuvimos en 20-66 bajó porque el mercado entendió que sobre reaccionó a algo que sí estaba descontado y que tiene una interpretación un cierto grado de lógica finalmente el lunes entrevistan a un funcionario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que con este vendaval de argumentos de que viene una recesión y la recesión y la canción él dice en particular nosotros en la OCDE tenemos este indicador líder compuesto y este indicador líder compuesto básicamente señala ciertas posiciones que yo aquí le digo a usted son muy similares a la a los CIC que aquí señalamos de INEGI al sistema de indicadores cíclicos bueno este indicador compuesto este indicador CIC este básicamente señala que si viene un escenario de caída económica para prácticamente todos los países menos Estados Unidos menos Japón y en particular menos México así que no es mala noticia y hay que seguir verificando esta información ¿no? Agradezco su atención mañana Adriana Parada con el espacio de UTEC mañana tenemos nuestro aniversario así que el viernes vamos a hablar del tema agradezco Arturo su apoyo nos escuchamos pásenla excelente hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios.mx